Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor. Feliz lunes para todos. Día caluroso por acá, pero yo estoy encamperado porque tengo frío. Es temprano todavía, son las 7 de la mañana. Gente, tenemos un gran video para mirar hoy. Tenemos la fragata almirante Cochrane. Perdón si lo pronuncio mal. Bueno, estuvo en la bahía Castro. No sé dónde es. Supongo que es por Chiloé, por ahí, porque lo subió. Acá se los voy a mostrar. Lo subió, buenos días, Chiloé, Castro, Municipio TV. Abajo me voy a suscribir. Abajo le voy a dejar el video original y si se pueden suscribir al canal de Castro, Municipio TV. Al menos para llegar a 500 suscriptores y que vean que van de parte mía. Acá abajo no se puede comentar y no tengo mucha información. Pero vamos a conocer un poco lo que es la fragata Cochrane. Yo soy malísimo para pronunciar. Suscríbanse, gente, y dejen un buen me gusta que eso me ayuda a un montón. Fragata almirante. Ahí van en un barco, un barquito. Ah, claro. Bien, contarles a esta hora a nuestros televidentes que hemos llegado hasta la fragata Cochrane que se encuentra acá en nuestro... ¡Ay, Cochrane! Bueno, ustedes saben que yo pronuncio mal. Cochrane, ¿no? Cualquiera, Cochrane. ¡Cochrane! ¡Cochrane! Es, Cochrane, ¿no, Cochrane? Territorio donde se ha hecho una invitación especial también para que puedan conocer... ¿Verdad? Lo que realiza una de nuestras buques o nuestros buques de la Armada en nuestro territorio. Vamos a estar en un momento más conversando con quienes lideran el trabajo acá en la Gobernación Marítima de Castro. Y, por cierto, estaremos conversando con el Capitán de Navido, justamente, que se encuentra haciendo esta instrucción en el archipiélago de Chiloé. En breves minutos más seguiremos nuestro recorrido para conocer las características y el porqué se encuentra, justamente, en esta oportunidad, en el puerto de Castro. Ok. Bueno, a continuación vamos a conversar con el comandante. Antes de ingresar, sí, vamos a subir. Vamos arriba. Sí, perfecto. Vamos a hacer un punto de prensa arriba, perfecto, para que nos puedan contar más detalles. Así que, en breves minutos más, seguimos con nuestro recorrido en esta jornada. Ok. Vamos arriba. Vamos a retomar este contacto a esta hora a través de las pantallas de Castro Municipio TV, para contarles de inmediato este recorrido que vamos a realizar y mostrar a nuestra ciudadanía, a nuestros televidentes, que nos siguen en nuestras distintas plataformas, de lo que está realizando justamente en esta jornada la Fragata Cochran. Para conocer más detalles, que es mejor que conversar con el comandante, quien también se va a presentar para nuestra teleaudiencia. Comandante, lo saludamos en esta oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias también por recibirnos en su casa y en este lugar tan especial. Bueno, muy buenas tardes a la comunidad Castro. Me presento, soy el capitán de navío Juan Pablo Villanueva, comandante de la Fragata Cochran. En este momento nos encontramos frente a la ciudad de Castro, realizando actividades de entrenamiento en navegación de canales. Y también el día mañana, zarpamos y nos vamos a un ejercicio con el portaaviones americano que viene subiendo. Nosotros zarpamos... Porque están en Argentina, los argentinos hicieron un reportaje del portaavión impresionante. El día martes de Puerto Montt, iniciamos navegación de canales y llegamos acá a conocer a toda la gente de la ciudadanía de Castro. En ese sentido, comandante, mientras mostramos parte de lo que usted, me imagino, no ha visto... Nada. ...en alguna oportunidad. Queremos mostrar, Jorge, te parece si vamos por acá, comandante, algunas características de la Fragata. Ya entraremos en detalles de lo que van a realizar en los próximos días y la importancia también de este trabajo en conjunto. Bueno, esta es una Fragata que fue construida en Inglaterra, fue construida el año... Llegó a Chile el año 2006, fue adquirida por Chile el año 2006 y desde ese año que se encuentra acá en servicio en Chile. Y fue botada al agua el año 1990 en el Reino Unido. Principalmente el rol de esta unidad es una Fragata antisubmarina por sus capacidades de sensores antisubmarinos, pero también cumple otros roles como servicio a la comunidad en caso de desastres, como ocurrió en el terremoto del año 2010. Y también, obviamente, en actividades de entrenamiento, poder visitar distintas localidades, como nos encontramos en este momento aquí en Castro, donde hemos tenido la oportunidad de recibir colegios, autoridades, a ustedes también en la prensa para que de alguna manera conozcan qué hacemos nosotros. En ese sentido, hablemos de la tripulación, comandante, sería interesante. Bueno, nosotros somos 160 personas aproximadamente. ¿160? 160 personas, hay 7 mujeres a bordo que realizan diversas actividades. Es un buque que tiene 133 metros de largo o eslora, como le llamamos los marinos, y tiene un desplazamiento pesa de 4.000 toneladas. Tiene una velocidad máxima de 26 nudos y puede tener una autonomía de bastantes meses. ¿26 nudos son...? Bueno, no sé. Se lo llevamos a kilómetros por hora. ¿Cuánto menos estamos hablando? ¿En qué rango? Aproximadamente 55 kilómetros por hora. ¡A la mierda, amigos! ¡Que va rápido! ¡Opa! Pensé que era mucho menos. Bueno, gracias al periodista por hacerle la pregunta. Me sacó la duda. Continuar nuestro recorrido, seguimos mostrando parte de lo que es la infraestructura, ¿sí? Perfecto, vamos a pasar a uno de los lugares que, reiteramos, es muy importante a conocer también en esta oportunidad. Usted lo está viendo a través de Castro Municipio TV. Comandante, nos quedamos en este punto. Y aquí vemos una cantidad de instrumentos y, por cierto, aquí es la conducción. Exactamente. Bueno, este es el puente mando y, como ustedes pueden ver acá, todas estas pantallas se dedican a detectar la costa o contactos y llevar la seguridad a la navegación. Aquí trabajan aproximadamente unas seis personas que se preocupan de controlar la maquinaria para controlar el rumbo y la velocidad. Un oficial que se encarga de la seguridad a la navegación con todo este equipo electrónico y un grupo de marinos que le coopera a él también en esas labores. Principalmente lo que nos ha pasado ahora que hemos estado navegando canales acá, en donde hay muchos canales, donde hay muchas embarcaciones. Hay que tener un trabajo muy coordinado para poder llegar acá, llevar la derrota y no tener ningún inconveniente. En este sentido, si nos concentramos en este equipo que es importante, son los ojos también de poder desplazarse. ¿Vemos ahí algún punto donde se encuentra actualmente la nave? Sí, en este momento el buque se encuentra en esta posición, donde está el círculo rojo, está el ancla, y estos círculos de seguridad permiten que cuando el buque, por condiciones de viento muy fuertes, se acerca a la costa, podemos saber que estamos acercando en algunos peligros. Por eso escogimos esta bahía, que es bastante protegida, es muy buena y hemos tenido una excelente estadía acá. Ahora, en este contexto, ¿cuánto es el radio que puede visualizar la trayectoria y el cuidado principalmente? Prácticamente unos 30, 40 kilómetros. ¿A la redonda se puede decir? A la redonda, dependiendo de la escala que uno lo maneje. Puede detectar buques muy lejos, y puede detectar también embarcaciones menores, porque no nos olvidemos que en esta zona muchas veces hay neblina, hay mucha lluvia, y finalmente la vista no permite detectar embarcaciones, pero este tipo de radar sí lo permite. ¿La navegación se hace tranquila por los fiordos del archipiélago en Chiloé en especial? Es muy tranquila, pero siempre hay que estar atento a cualquier problema que se presente, sobre todo alguna embarcación pequeña que uno no la pueda ver. Pero ese es el motivo por el cual estamos acá, estamos efectuando entrenamiento de canales, que es una de las cosas importantes que hacen nuestros marinos, porque de alguna manera se forja toda la experiencia y la esencia de la navegación de canales. Y también, como les había indicado, el día de mañana ya zarpamos a hacer ejercicio con la Marina Americana y con sus portaaviones que vienen navegando desde Punta Arena. En este momento fue a Punta Arena otra fragata, la Fragata Blanco, que viene escoltando este portaaviones, haciendo ejercicio a través del Estrecho de Magallanes. Y nosotros el día de mañana, a la altura del Guafo, nos vamos a encontrar con ellos y vamos a efectuar ejercicio hasta Valparaíso, regalando, llegando al Paraíso el 11 de junio. ¿Debería ser el Washington? O sea que mañana estaría llegando a Valparaíso. ¿Y el portaaviones? ¿Y el Washington? Exactamente, exactamente. Bueno, cuéntanos parte de aquí de este espacio. En este lugar, bueno, esta es mi silla de mando, yo tengo mis equipos también para poder ir verificando la seguridad de navegación, y el oficial de guardia se ubica en este lugar, y este es un giro compás que no es otra cosa que una brújula, que va indicando los 360 grados hacia donde va el buque. Si me acompañan por acá, acá hay una carta náutica. Esta carta náutica permite mostrar el estero Castro, nosotros nos encontramos acá, ¿cierto? Y la ciudad se encuentra por acá. Y el ancla, como les indiqué en el radar, se encuentra aquí, y nosotros veníamos navegando desde este sector hasta llegar al punto donde nos encontramos ahora. ¡Wow! Interesante, estamos sorprendidos a la vez que podemos estar haciendo este recorrido. ¿El nombre específico de esta área, comandante? Es el puente de mando. Puente de mando. Perfecto. Principalmente el puente de mando se encarga de llevar la navegación por el rumbo que está estipulado, y preocuparse también de la seguridad de la navegación. Entremos en detalles, comandante, en cuanto a la preparación de quienes forman parte de la tripulación. ¿Cómo lo hacen para poder llegar también acá? ¿Hay una instrucción especial? ¿Hay un cierto tiempo de inducción? Bueno, para ingresar a la Armada, y están todos cordialmente invitados, uno puede ingresar a la Escuela Naval para ser oficial de marina, pero también puede ingresar a la Escuela de Grumetes, que se encuentra en Talcahuano. Y el personal de CAO se preocupa del mantenimiento y la operación de los equipos. Es personal altamente calificado. A bordo tenemos enfermeros, tenemos panaderos, tenemos cocineros, tenemos mecánicos, tenemos electrónicos, tenemos peluqueros, tenemos toda la variedad de especialidades que permite de alguna manera poder operar y mantener este tremendo buque, que es muy complejo. ¿En ese sentido, la autonomía que puede tener el buque como tal cuando sale a navegar? Más de dos meses sin problema. ¿Mira? Tenemos la capacidad de producir agua, como ya le indicaba, tenemos una cocina en donde los cocineros preparan todos los almuerzos y las comidas, las 24 horas del día para toda la votación. ¡Wow! Amigo, de esto yo hablaba. ¿Verdad? La verdad que estoy muy contento de haberme topado con este video, porque la verdad no conocía el canal Castro Municipio TV, pero me salieron recomendados y ustedes saben que yo había pedido que alguien haga un tipo de recorrido así y pensé que no se podía hacer y ya estar viendo y conociendo un poco cómo funciona un buque de guerra es una locura, amigo. Se me está cumpliendo el sueño. Obviamente que me gustaría a mí recorrerlo, pero si otro lo hace, lo estoy viendo, la verdad lo estoy viendo sumamente atento porque tiene muchas cosas que son muy interesantes que realmente yo no conocía. La verdad que felicito al canal por eso. Los enfermeros, por tanto, es como una ciudad casi autónoma. Una ciudad flotante en este sentido. Bueno, los días jueces con la empanada. Ah, también hay algo demarcado también dentro de lo que es la alimentación. Deben tener un menú. Comandante, no sé si podemos mostrar algo más que sea importante a destacar en esta oportunidad. Bueno, acá en este sector también tenemos los mismos indicadores de rumbo para que de alguna manera en cada uno de los lugares donde uno se encuentra acá va verificando el rumbo exacto porque, por ejemplo, cuando uno va navegando en canales estrechos como acá en el Estero Castro, una diferencia de 3-4 grados puede ser muy complejo. Entonces es muy importante mantener siempre el rumbo porque además que hay vientos que hacen que el buque se vaya hacia un lado y obviamente el que lleva la derrota y el que lleva el rumbo tiene que ser una persona muy atenta. ¿Tiene algún helipuerto también o independiente? A Popa tenemos una cubierta a vuelo que le llamamos nosotros con un hangar en donde podemos recibir helicópteros, guardarlos, con una dotación de vuelo, dotación de mantenimiento. Por tanto, la capacidad y la flexibilidad de este buque es bastante importante. Ahora, si entramos en lo que se refiere, comandante, a los resguardos, ¿de qué manera se resguarda una nave tan grande también al momento de desplazarse y también, obviamente, cuidar nuestro territorio? No, la verdad es que se resguarda cuando uno va navegando y hay embarcaciones que se acercan para evitar alguna colisión. Hay equipos de comunicaciones que permiten comunicarnos con ellos y coordinar los pasos y a cuántos metros se pueden acercar y para que ellos también sepan hacia dónde vamos. Porque nos pasó navegando hacia acá, nos encontramos con varias embarcaciones menores, en donde obviamente un buque grande puede generar algún peligro en caso de alguna colisión. Y lo hemos coordinado sin problema y también es parte del entrenamiento que estamos haciendo acá. ¿Qué tipo de entrenamiento, básicamente, a la tripulación? El entrenamiento particular de ahora es el entrenamiento de navegación, de navegación de canales. Es una etapa inicialmente básica, pero no por ello menos importante, que permite de alguna manera poder desplazarse por todo Chile. Recordemos que desde el canal Chacao del Sur son aguas interiores y prácticamente las unidades de la Armada de Chile navegan en canales. Ahora, hablemos, comandante, de lo que va a ser este trabajo en conjunto también con el portaaviones, que, como usted lo comentaba, ya están dirigiéndose hacia ese punto. ¿Qué tipo de maniobra, qué tipo de trabajo se desarrolla? Bueno, el portaaviones George Washington con un destructor y un petrolero americano vienen haciendo ejercicios desde una costa a otra, pasaron por Brasil, por Argentina, ahora se encuentran en Chile y próximamente se van a Perú. Y los ejercicios que se hacen, se hacen ejercicios de cooperación mutua, de control de tráfico marítimo, ejercicios antiaéreos con sus unidades de combate, ejercicios de reaprovisionamiento en la mar, finalmente para poder establecer confianza mutua con marinas amigas. Es el principal objetivo. Sin duda, es importante destacar. ¿Tenemos alguna opción de poder mostrar otro espacio, comandante, dentro de lo que esté al alcance en realidad? Porque también sabemos que hay ciertos resguardos que hay que mantener. Bueno, me gustaría quizás mostrarles en la cocina que es algo distinto para que ustedes lo puedan ver. Perfecto. ¿Sorprendidos tal vez como nosotros? Bueno, lo importante es poder tener este tipo de información, de llegar también a nuestra teleaudiencia y conocer el trabajo que se desarrolla desde la Armada con este tipo de buque de la Armada que ha llegado justamente en esta oportunidad a Chirue, especialmente acá en el puerto de Castro. El comandante me dijo, vamos a ir a otra parte muy especial. Y quiero preguntarle a él, ¿de qué parte o en qué lugar nos encontramos, comandante? Bueno, como les había contado, aquí tenemos distintas especialidades y una de las especialidades muy importantes son nuestros cocineros que nos dan bienestar. Y en este momento nos encontramos en la cocina y qué mejor que nos cuente nuestro cabo, cocinero Farías, que nos va a contar qué es lo que hace todos los días acá. Perfecto, comandante, muchas gracias. Cabo Farías, ¿cómo te vas? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Espectacular en el día de hoy. Bueno, cuéntanos primero. ¿Hace cuántos años fueron parte de este espacio? Bueno, como cocinero ya llevo 7 años de cocinero, siendo mi especialidad. Muchas historias. Acá al buque llegué el año pasado. Estuve 85 años en Antofagasta y este es mi segundo año que llegué en el buque. Los cambios son tremendos. Se viven unos tremendos cambios de estar en tierra a estar en el buque de la Armada porque se viven lo que es realmente lo que es la Armada acá en el buque. ¿Y cómo se vibra eso en lo personal? No, nada que decir. Es una experiencia única, navegar, conocer lugares. La camadería es totalmente única. En ese sentido, bueno, tú mismo nos vas a contar qué representa para ti este espacio y cómo está conformado y de qué manera se van ordenando para poder... Como puedo ver en el sector de... por la parte de la prueba del buque, tenemos lo que es el sector de la panadería. Y ahí tenemos a un especialista que igual es cocinero, que también ejerce como panadero, que se levanta todos los días en la mañana para hacer el pan, para la dotación completa. No, comen la galleta calentita y todo, amigo. Y cuando hay cumpleaños se hace lo que es la sombrazo reina o torta, dependiendo... ¿Hay algo especial para ese momento especial? Claro. Aquí, bueno, como usted puede ver, tenemos el pancito que es para mañana, ya lo tenemos listo. Ah, ya está listo, ya mira, Jorge. El rico pancito casero. Sí, un rico sabor de que se... Uy, qué rico, amigo. ...apreciar que es casero y que uno no lo puede apreciar comprando afuera en la calle. Claro. Y ahora, bueno, ahora yo estoy trabajando lo que es para la tarde, haciendo el arroz para la dotación completa, ya que la tarde tenemos pavo a la plancha con arroz al olivo, que ya estoy en proceso de hacerlo. Súmenos dos platos más, ¿eh? Para lo que va a ser comandante hoy, impecable. Aquí ya estamos viendo parte de lo que es la cocina como tal. En total, ¿cuántas personas trabajan acá? Acá somos seis cocineros en total. ¿Seis cocineros? Los seis cocineros trabajamos para la... Sí, porque son 100 y algo. La dotación completa aquí en este momento son 156. ¿Están funcionando? O todo... Dependiendo de la ocasión que vaya el buque. Vamos trabajando todo, ¿cómo no podemos ir turnando por hacer nocturnos? Perfecto. Comandante, me imagino que también son regalones a veces para algunas cositas, ¿o no? A veces se trata dentro de la posibilidad, porque también obviamente el menú está definido. En base al espacio de carga del buque, se lleva carne, se lleva pescado, se lleva arroz, para preparar todas las comidas del día. Así que la verdad que los seis que trabajan acá, hacen un esfuerzo grande, trabajan prácticamente 24-7 y proveen bienestar, que es un aspecto muy importante a bordo. Sin duda. Guadita llena, corazón contento, como se dice, realmente a los buen chilenos. Y en ese trabajo permanente, comandante, ¿hay un espacio también donde se reúnen para lo que es el almuerzo, la onza o las comidas? Sí, claro, claro. Hay espacios que están definidos para almorzar y se juntan todos dependiendo del turno o la guardia que tengan y comparten un grato momento de camaradería y de relajo también. Por cierto, muchas gracias. ¿Se le dirá rancho también o cómo le dirán? Muchas gracias. Los felicito. Siga preparando cositas ricas también y mantener esta tradición. Si te pregunto, ¿tiene que ver algo con un familiar que está ligado a la Armada o fue tu opción? Yo postulé a mi primera opción a la Armada junto a mis hermanos que me dicen que él también está en marino, que está en el norte. Así que ahí estamos los dos contentos de... Sí, la mayoría ingresa por un familiar, o sea, por alguien conocido. En mi caso también, yo cuando entré al ejército entré por un conocido, pero mi padre había estado también en la misma unidad y todo. En la institución, que ella es muy buena. Igual, yo duré más tiempo que él. Se habla mucho de ella. Muchas gracias. Felicitaciones. Comandante, también agradecer la disposición de poder hacer un recorrido. La verdad que esto da para recorrer por una semana, por lo menos. Como dato, lo comentaba usted, ¿tiene siete niveles? Tiene siete niveles, desde la parte más alta del buque hasta la parte más inferior, que está debajo del agua. Y tiene un largo, como ya les decía, de 133 metros de largo. Es un buque muy, muy grande y la verdad es que gente como los cocineros, los enfermeros, los mecánicos, hacen que todo este buque funcione sin problema. Y aprovecho la oportunidad de agradecer a toda la comunidad de Castro. Para nosotros es un privilegio estar acá. Hemos recibido las visitas de las autoridades locales, hemos recibido colegios, hemos recibido a las familias. Y la verdad que fue un impacto muy positivo para la comunidad ver una fragata acá en el estero Castro. Y la verdad que eso nos pone muy contentos. Así que nos vamos con el corazón lleno. Y gracias por que ustedes hayan estado acá y poderles enchecar a la comunidad un mensaje y mostrar lo que hacemos acá a bordo. Un gusto. Un placer. Que estén muy bien. Qué buen reportaje. Nos volvemos a reencontrar. Y nosotros nos quedamos con esta imagen, junto a nuestro colega Jorge Soto, desde un lugar que nos insta también a degustar, a compartir. Porque la convivencia y el trabajo en conjunto es lo que permite también el desarrollo profesional. Nos quedamos, como siempre, a través de Castro Municipio TV para que nos puedan acompañar y nos sigan acompañando en nuestra programación. No, amigo, qué tremendo reportaje. O sea, yo lo pedí hace un tiempito atrás. Obviamente que ellos no me escucharon, pero el universo me escuchó. Es todo conspiranoidio. No, no, pero tremendo reportaje. Yo quería conocer una fragata por dentro. Y Castro Municipio TV lo hizo muy bien, amigos. Así está el canal. Igual en la descripción lo voy a dejar para que ustedes lo vayan a ver. Nada, está buenísima. A ver qué más tiene. Por ahí se encuentro algo también medio parecido. Conmemoración del bicentenario de combate. Moca. Bueno, yo no lo voy a pronunciar porque soy malísimo. No, amigo, tiene muchos videos interesantes. Wow, tiene videos interesantes. Ok, voy a seguir buscando algunos otros. Así que, gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Gracias por ver el video. Y nos vemos en un video próximo. Bye, bye. Adiós.